El servicio de teleexistencia consiste, por un lado, en un equipamiento que instalamos en el domicilio de la persona usuaria, que se compone de un terminal, llamaríamos como una especie de teléfono, pero con dos botones, y un OCR, un pulsador, que llamamos, que es el botón al que tú hacías referencia, el famoso botón, que, además, al usuario le damos la opción de que pueda llevarlo en forma de reloj o como si fuera un colgante. Hacemos una valoración previa de cuál es su situación de dependencia o situación de independencia, ahora vemos también por qué, y en función de eso le orientamos hacia que lleve el pulsador en forma de reloj, como te decía, o de colgante. En el momento de la instalación, que además en la casa lo único que hace falta es una línea telefónica fija, que sea compatible con el servicio de teleexistencia, ese terminal se programa contra una central de atención, que es donde se encuentra un equipo de profesionales especializados que atenden el servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año. De tal manera que si cualquier usuario precisa de cualquier tipo de ayuda, requiere de algún tipo de información, necesita contactar con alguien, puede pulsar desde esa UCR, ese pulsador que lleva él con su o ella, el colgante o el pulsador, digo el reloj, efectivamente, o desde el propio terminal fijo que hemos dejado puesto en la casa. El teléfono. No sería el teléfono, no hace falta. Pulsan también el botón que hay desde ese terminal y automáticamente se conecta con la central de atención y además se habla voz en off, es decir, no hace falta que descuelgue nada, sino que automáticamente se activa el altavoz del terminal, de tal manera que el usuario puede hablar desde cualquier punto de la casa. El usuario lo que tendría que hacer es pulsar directamente desde su pulsador, desde su UCR, y automáticamente se activa la señal contra esa central de atención y desde el terminal una operadora se pone en contacto con ella en forma de manos libres. De tal manera que la persona, aunque esté caída en el suelo, en un punto de la casa, lejos de ese terminal fijo que hemos dejado puesto, como tiene una amplia cobertura de sonido, se comunican y ya sabemos exactamente qué puede necesitar, le preguntamos si se encuentra bien y en función de esa primera criba que hacemos, vemos cuál es el recurso que hay que movilizar para atender a esa persona. Pues normalmente lo que se hace siempre es coordinar con los servicios públicos, tanto a nivel sanitario como social, pero además también se tiene la opción de contactar con el recurso, digamos, de la persona usuaria, es decir, un familiar, un vecino, que puede estar muy cerquita, o incluso el servicio de teleexistencia, en algunos casos, no en todos, tienen también posibilidades de funcionar con unidades móviles propias, que aunque no hacen atención sanitaria, sí se desplazan también al domicilio hasta la espera de la llegada del recurso sanitario público. Por ejemplo, en este caso de la caída que comentabas, una unidad móvil se desplazaría con un juego de llaves de la casa, abriría la puerta y estaría acompañando a la persona usuaria, digamos, buscando un entorno seguro para esta caída, pues, se le tapa, efectivamente, pero sin hacer práctica sanitaria, que eso sí que hay que dejarlo claro, porque eso hay que dejarlo para los profesionales específicos de ese servicio, a la espera de la llegada, en este caso, por ejemplo, si hemos tenido que movilizar una ambulancia, porque en ese caso, según la criba, el protocolo de atención, así ha resultado. Tiene que acudir a sus servicios sociales de referencia, en función de dónde estén ellos ubicados, los pueden solicitar a nivel, sobre todo local, a nivel ayuntamiento, existe también, y como bien nombrabas, la parte de servicio de teleasistencia, vinculado a través de las prestaciones de atención a la dependencia, pero en cualquier caso, siempre en sus servicios sociales de referencia. Y con respecto a la aportación, bueno, pues, ahí puede haber diferencias en función de quién es el que, bueno, pues, realmente está movilizando ese tipo de servicios. Es un ayuntamiento, es una comunidad autónoma, es a través de diputaciones, y entonces, bueno, puede ser totalmente gratuito, o puede haber una pequeña aportación por parte del usuario, pero que suele ser más simbólica que, digamos, un esfuerzo económico, sobre todo tal y como está, en general, la situación actual. ¡Gracias!